Si es que como sabía que al final yo iba a tener razón con el tema de Barça Studios y el tocomocho culé Bueno pues ya sabemos más datos de cómo van a pagar esos 40 millones de Líbero Y ya lo avancé en el canal, pero bueno, ya ellos mismos nos dicen cómo lo van a hacer Y tenemos que hablar también de nuevas noticias en el caso Negreira Y también por supuesto lo que ha dicho Vinicius sobre Mbappé Yo creo que van a tener razón en la narnia profunda, se van a dar de hostias en el vestuario ¡Comenzamos! De verdad lo que estoy sufriendo con el ordenador de emergencia para subir dos vídeos diarios No lo sabe nadie, bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas al segundo vídeo del día de hoy Y que espero que ya mañana tenga el ordenador nuevo para poder hacer los vídeos más bonitos Antes había transiciones, había muchas cosas que ahora como estáis viendo en los últimos vídeos Pues no está viendo nada, tienen que ser así y aún así me tardan 50 minutos en renderizar un vídeo Lo que el otro tardaba 3 minutos, este tarda 50 y el nuevo pues directamente no tardará nada Porque después de vender la narcolancha chipriota me he hecho un ordenador que parece un avión Así que voy a intentar que todo vuelva a la normalidad y a partir de mañana Decir que esta noche tenemos partido contra el Chelsea, que el Real Madrid pues empatará o perderá Y que luego ya nos emplazamos al día 14, ese partido es importante, fecha señalada, Supercopa de Europa Frente al Atalanta, mañana vuelven al trabajo los jugadores que todavía estaban de vacaciones Como Jude Bellingham, Choameni, que ya han subido imágenes de que estaban llegando ya a Madrid Que habían llegado y también estará Kylian Mbappé, Camavinga, Carvajal Bueno, Carvajal que ha salido ahí en un vídeo pegando hostias ahí haciendo boseo Que digo, madre mía, cómo está Dani Carvajal, está hecho un pitbull El tema es que mañana ya vuelven todos y mañana ya pues se pondrán al trabajo Mañana veremos las imágenes también de cuando les hacen el reconocimiento médico De cuando llegan, etcétera, pues lo típico Mañana tendremos ese tipo de imágenes Pero antes tenemos que hablar de cosas que yo ya he hablado aquí en el canal Y no es que sea futurólogo, no es que sea yo aquí François Gallardo No, ya en serio, no es que yo vea el futuro Pero es que esto es una cosa que se veía de venir Que, bueno, que el FC Barcelona, esa palanca ficticia de Barça Studios Y que para completar esos 40 millones de euros que dejaron impagados los de Libero Pues que iba a hacer, pues, un toco mochocule Yo ya lo dije, digo, esto va a ser una triquiñuela contable Y lo que van a hacer, pues, es un fraude Que vamos a señalar aquí, pero que yo ya lo he dicho en su día Lo que iba a hacer el FC Barcelona era coger un patrocinador que esté dentro del FC Barcelona Véase, por ejemplo, Spotify Que va a pagar un dinero para cubrir esos 40 millones de euros Los va a pagar Spotify Para cubrir lo que no pagó por Barça Studios Libero Va a ser un accionista ficticio de Barça Studios Y lo que va a hacer el FC Barcelona es decir, vale, gracias por mantenerme el valor de Barça Studios Es vigente porque si no me tendría que apuntar unas pérdidas contables tremendas Y yo te doy, pues, ciertos beneficios en otras áreas a nivel de marketing Digamos que lo que hace Spotify o la empresa que sea Es pagar esos 40 millones de euros en Barça Studios Pero que realmente no son para Barça Studios Son para tener beneficios a nivel de marketing, pues, en áreas del FC Barcelona Y en vez de pagárselo al FC Barcelona por esas áreas de marketing Pues le compra acciones o la parte que dejó impagada a Libero Lo que es un fraude que debería señalarse Pero aquí en la Liga, pues, tragará a Javier Tebas, por supuesto Porque Javier Tebas está a favor de obra Javier Tebas está para lo que haga falta en su FC Barcelona ¿Por qué? Porque es un oso Es un madridista hibernando Él dice que, bueno, que es un madridista hibernando Pero que, bueno, que el FC Barcelona está en disposición de fichar a Nico Williams Es que, de verdad, ha sido una falta de respeto constante en el FC Barcelona Vamos, porque ya no se esconden Ya están diciendo que hay un patrocinador secreto en el FC Barcelona Que es el que va a poner la pasta de Libero El Barça ha aconseguit, definitivament ha aconseguit Que un patrocinador del club posi els 40 milions d'euros Que Libero no va pagar el mes d'octubre Pel percentatge de Barça Estúdios que va a comprar Això és una gran notícia pel Barça És una notícia que feia molts mesos que s'intentava treballar Molts mesos que es deia que seria immediat Al final, el que podem explicar al que t'hi jugues I és una informació que ens avança també el Sique Rodríguez Que ha estat de vacances entre cometes És aquesta, eh, la informació Els 40 milions de Libero impagats el mes d'octubre Seran assumits per un altre patrocinador del Barça I els assumirà avui mateix Avui dimarts, aquest migdia A les oficines del Camp Nou s'assignarà aquest acord S'assignarà aquesta compra d'aquest percentatge de Libero Aquest 10% que tenia Libero de Barça Estúdios Doncs s'assignarà la compra i el Barça podrà ingressar aquests 40 milions d'euros Que s'ingressaran de manera immediata I a final d'estiu, aquesta mateixa empresa, aquest mateix patrocinador A final d'estiu, doncs posarà la resta dels diners que deu Libero Però per tant, bona notícia per avui El Barça segurament farà oficial alguna cosa Farà oficial alguna cosa Però el que podem saber, el que podem explicar És que aquest migdia s'assigna aquest acord I que per tant, el Barça ingressarà aquests 40 milions Que el que faran serà que estigui molt més a prop al club D'estar a l'enorme 1 a 1 A l'enorme normalitat En els traspassos per aquest proper mercat d'estiu Aquest mercat d'estiu que ja ha començat I que estem pràcticament a la meitat Però a partir d'ara es podran afrontar Si tot va bé, les operacions amb normalitat Per tant, comencem amb aquesta bona notícia pel Barça Bueno, creo que se entendía bastante bien Pero si no, intentaré poneros subtítulos Si puedo hacerlo con YouTube, lo haré Y si no, pues bueno, se entiende bien lo que dicen Que es que hay un patrocinador del club Que va a poner esos 40 millones de líbero Que faltaban por pagar Y que van a pasar a la regla del 1-1 Es decir, que van a hacer un fraude Para llegar a la regla del 1-1 Y que esto ya está en la liga Es decir, la liga ya sabe Lo que va a hacer el FC Barcelona Y la liga de Javier Tebas Está permitiendo que el FC Barcelona Pues haga este tipo de tocomo choculé Que es que un patrocinador del club Ponga la pasta, se convierta en socio De Barça Estudios Cuando realmente no es un socio real Es un socio ficticio Que luego va a recibir ciertas prebendas En otras partes del FC Barcelona A nivel de marketing, etcétera Y realmente esos 40 millones de euros No funcionan como tal De un accionista real Un accionista que pone ese dinero Porque le interesa el negocio De Barça Estudios Sino simplemente para seguir Manteniendo el valor inflado Y ficticio De Barça Estudios Es una auténtica vergüenza Que esto se permita Aquí en el fútbol español Y ahora vamos con una nueva noticia Sobre el caso Negreira Que quería comentar En estas noticias En Confetti Time Como veis Soccercam y Nilsat Eran sociedades instrumentales Para canalizar el dinero Desde el FC Barcelona A la familia Negreira Así lo asegura La Guardia Civil En un informe de 170 páginas Adelantado este lunes Por Libertad Digital Que ha sido remitido Al juez Aguirre La Guardia Civil Ha concluido Que las sociedades Soccercam y Nilsat Eran sociedades instrumentales Para canalizar El dinero Desde el FC Barcelona A la familia Enrique Negreira El titular del jugador De institución Número 1 de Barcelona Joaquín Aguirre Que investiga Pues ya sabéis Los pagos a A Negreira Por parte del FC Barcelona Que eso ya lo sabemos Y lo dicen En todos los artículos Y vamos con esto El informe de la Guardia Civil De 170 páginas Adelantado este lunes Por Libertad Digital Sostiene sobre los documentos De traspaso de facturación Entre las mercantiles Dasnil Soccercam Y Nilsat Entregados por el FC Barcelona Que si bien Las mencionadas sociedades Registral Y públicamente Poseen direcciones Y teléfonos diferentes En cuanto a la documentación Aportada por el club En relación a la facturación Hacia las mismas Les fue indicada La misma dirección Y teléfono De la primera Dasnil 95 Para todas ellas Siendo gestionada La facturación De las mismas Desde Dasnil 95 Manteniendo incluso En las facturas De Nilsat El email De la primera sociedad Dasnil 95 Careciendo incluso En el caso de Soccercam De trabajador alguno Contratado por Por la Por la propia empresa Y figurando tan solo Como contratadas En la sociedad Nilsat La pareja De José María Enrique Negreira De 2011 A 2016 Una hija De esta Durante 15 días Y Eva María La mujer De su hijo Durante 45 días En el caso De Soccercam No tiene Trabajadores E indican Al FC Barcelona La dirección Y teléfono De la mercantil Dasnil Además La administrativa Contratada Por la primera Mercantil Gestionaba También La facturación De esta Firmando documentos Y ajustando Posit Con su nombre A las facturas Estos Y otros hechos Observados A lo largo De la investigación Podrían inferir Que las sociedades Soccercam Y Nilsat Son meramente Instrumentales Careciendo de estructura O plantilla De personal Sus únicos clientes Son parte Del propio entramado Societario No tienen Presencia real En el lugar Que se registran Y aparentemente Carecen de medios Para desarrollar La actividad empresarial Sirviendo tan solo Para canalizar el dinero Desde el FC Barcelona Hacia la familia Enrique Negreira Teniendo como claro Indicador La gestión Administrativa Económica Arriba referenciada Sumado entre otros El hecho de que Las sociedades Dasnil Y Soccercam Además de recibir Dinero La primera Directamente Del FC Barcelona Y la segunda De manera directa Del FC Barcelona E indirectamente Vehiculizado A través de las Empresas De los señores Molinaro Y Contreras También reciben Dinero Desde dentro Del propio entramado Familiar Como es el caso A través De la mercantil Nilsat Quien supuestamente Compra Dasnil Y Soccercam Para vender Al FC Barcelona Hecho que resultaría Extraño Ya que las referidas Dasnil Y Soccercam Ya habían sido Proveedores directos Facturando De manera regular Al FC Barcelona Una sospechosa Una sospechosa factura De aloe vera Del Barça Esto es acojonante Los investigadores Muestran a su vez Sus sospechas Sobre una factura Duplicada En cuanto a la factura Número A437 Si bien Se explica En la contestación Del FC Barcelona Que ha sido hallada Duplicada En los archivos Que todo apunta Que el concepto De una de ellas Fue erróneo Y que según consta En el documento Número 6 Fue contabilizado Este hecho Y es cuanto menos Destacable Que una factura Con número de albarán 3-2-3-4 Con referencia De un producto Aloe vera Por cantidad De 350 unidades A precio De 150 euros Cuadra Exactamente Al céntimo Con la supuestamente Lícita Por asesoramiento técnico Desplazamientos Dietas Gastos Etcétera Solicitando Solicitado Por la vicepresidencia Deportiva Siendo también llamativa La discrepancia Entre fechas Al ser la factura Supuestamente correspondiente A la temporada 2003-2004 Emitida más de un año después En la fecha Del 30 del 11 del 2005 Concluyen los agentes Del Instituto Armado Bueno esto era algo Que ya podíamos intuir Que son empresas Instrumentales Para canalizar Todo el dinero Que venía Desde el FC Barcelona A la familia Negreira Y sobre todo Nilsat Y Soccercamp Porque Dasnil95 Era la empresa principal Y luego esas dos Eran más instrumentales Es Bueno Un entramado Que tenían montado Pues para eso Para vehiculizar El dinero que venía Desde el FC Barcelona Pero es que ya Pues lógicamente La Guardia Civil Está tirando de la manta Y hay muchas cosas Que no van a cuadrar Como las facturas Duplicadas de aloe vera O sea No sé No sé si venía En cremita Para culitos delicados Si venía La planta de aloe vera Y se la han metido Por la trascienda O que han hecho Con las plantitas De aloe vera Que podían haber puesto Confetti Porque realmente Sabemos que ahí Aloe vera Había poco Había entre poco Y nada De aloe vera Pero bueno Van a encontrar Muchísimas cosas Y yo he llegado A escuchar A creadores de contenido Si se puede llamar A eso Creadores de contenido De la narnia profunda Decir que bueno Vamos a ver Se han encontrado Un dinero En digamos Que ha habido Unos movimientos De 3 millones de euros En las cuentas De la mujer de Negreira Pero eso no tiene Nada que ver Con que ese dinero Sea del FC Barcelona No tiene nada que ver A lo mejor es de otra cosa Porque la guardia civil Dice que tiene que estudiarlo Más en profundidad O sea vamos a ver No toméis a la gente Por gilipollas O sea es decir Si en esas fechas En las cuales Se van sacando cheques Y aparecen en las cuentas Y en movimientos A través de la mujer De Negreira La mujer de Negreira No se dedicaba A lo que el narcotraficante Chipriota La mujer de Negreira Pues canalizaba también A través de sus cuentas El dinero Y eso ha ocurrido Y ahora se va a tirar De la manta También de eso Lo que pasa es que la guardia civil Sabe perfectamente De donde viene Porque cuadra las fechas Y cuadra el dinero No toméis a la gente Por idiota Pues claro Es que encima dicen A ver Esto hay que analizarlo Porque es que a lo mejor Este dinero no viene de ahí No viene de las empresas Pero si vamos a ver Si estaba trabajando ahí Si no hacía otra cosa Esa señora Esa señora se dedicaba A las empresas Que ahí no hacía nada La tenían puesto un sueldo Y así a través de ese sueldo Que no hacía nada Repito Es un sueldo Que le habían puesto ahí Simbólico Oye tú eres trabajadora De esta empresa Pero aquí no haces ni el huevo Y pues a través de tus cuentas Vamos moviendo la pasta Eso es lo que han hecho Y más de 3 millones de euros Una persona Que en esos años Ganó 150.000 En ingresos Y pasaron por sus cuentas Más de 3 millones De euros Si Como lo estáis escuchando Y te dicen en la naranja profunda Que bueno No nos adelantemos No nos adelantemos Oye de verdad Si tiene pico como un pato Anda como un pato Y tiene alas Como un pato Y hace cua cua Como un pato Perdón señores narnianos Y señoritas narnianas Pero eso Es un pato O sea Es que Es así No nos queráis vender Otra cosa De verdad Es que es tremendo Es que Es como estos anuncios absurdos Que te dicen Si no pone vitroclen Es que no es vitroclen Coño Eso ya lo sabemos nosotros Cojones Pues vamos a Vamos a A tomarnos las cosas en serio Y no tomar Por gilipollas a la gente De verdad Es que Es que es tremendo Lo de Lo de esta gente Es Es algo Acojonante Y bueno Ya vemos que Van a tirar de la manta Y el rastro del dinero Es donde va a llevar Al Al destino Que realmente Falta mucho dinero Que no aparece Que puede ser Parte que haya ido A través de la cuenta De De la mujer de Negreira Puede Pero hay mucho dinero Que no se sabe Que se ha sacado En cantidades inferiores Para que no cantara De inferiores A 3000 euros Para que no cantara en Hacienda Y eso es lo que han Lo que han ido haciendo Esta gente A través de esas empresas Empresas que solo cobraban Del FC Barcelona Por muchas milongas Que cuenten En la narnia profunda Pero bueno Más allá de eso Ya sabéis que va a haber Muchos problemas En el Real Madrid Con Vinicius y Mbappé O sea Es La verdad que Va a haber problemas Va a haber hostias Como panes Y bueno Y parece ser que Vinicius Se lleva muy muy mal Con Kilian Mbappé Ha dado una entrevista A Real Madrid Televisión Que podéis ver En Real Madrid Play Y que bueno Parece ser que Vinicius Está como loco Por darle de hostias A Kilian Mbappé Toca ya volver Y centrado Porque el primer partido Ya nos vale una final Entonces Estamos nos preparando Y esperando a los jugadores Que quedan Para que esta temporada Sea como la última Siempre entreno bastante Para poder volver No como antes Pero Siempre muy cerca De lo que He dejado En la última temporada Para que pueda preparar Aquí lo más rápido Posible Que no tenemos Tantos días Porque Día 14 Ya tenemos Un gran partido Y luego ya empieza La liga Y todo esto Entonces Ya estamos preparados Sí, sí Pude entrenar bastante Pude hacer muchas cosas Para que Pude volver A un buen nivel Y todavía No estoy como antes Pero Trabajando para eso Con todo el staff Estamos haciendo Un buen trabajo Para que No tenemos lesiones En la temporada Y que podemos estar Siempre En nuestra mejor visión Ganar más títulos Que la última temporada Hacer más goles Hacer más asistencias Y seguir evolucionando Porque solo tengo 24 años Ya estoy aquí 6 años Pero No me canso De ver Luka Modis Aquí jugando Un año más Con nosotros Y poder aprender De él Y de todos Los otros jugadores Siempre es bueno Siempre tengo que aprender De algo Y esta temporada Va a ser una más Va a ser Va a ser brutal Todos esperan Que podamos hacer Grandes cosas Esta temporada Tenemos que cuidar De él Hacer lo de todo Para que Él pueda adaptar Lo más rápido Es posible Porque siempre Es muy complicado Llegar a otro club Pero ya hemos hecho Con Jude Que ha llegado En la última temporada Y ha brillado Y ojalá Pueda pasar Mucho más Con Quilio Y con Ander Que también Por supuesto Que Ander Que está llegando Ahora Es muy joven Pero ya tiene La cabeza centrada Que puede nos ayudar Cuando vamos a necesitar Muy bueno Porque me encanta Estar aquí Y me encanta Jugar Porque ni siempre Podemos jugar Y eso es bueno Estar cerca de ellos Y ellos pueden Nos acompañar En todas las ciudades Aquí en Estados Unidos La gente no acompaña Mucho fútbol Pero Madrid Siempre Es otro nivel Siempre a donde vas Vamos a tener Muchos aficionados Mucha gente Que quiere nos ver De cerca Y eso es bueno Estar cerca de ellos Y ellos pueden Nos acompañar En todas las ciudades Ojalá puedan Disfrutar Y ese es el precio De jugar En el club Más grande del mundo Bueno pues ahí Escuchábamos A Don Vinicius Junior Pues hablar De los problemas Ciudad de Ader Con Kilian Mbappé Que bueno Que realmente Tienen que ayudarle Para que se adapte Lo más rápido posible Porque los cambios Pues no son fáciles Y que espera Que pues que sea Como el año pasado Y que pueda brillar Como brilló el año pasado Jude Bellingham Que la adaptación Pues fue muy buena Y que van a intentar Pues hacer todo lo posible Para que Kilian Este cómodo Y bueno Luego habla también De la Atalanta Del partido Que pronto Pues es un partido Importante Y que ya te juegas cosas Ha hecho trabajo En vacaciones Porque si no Pues hay mucha distancia Del rendimiento Que dabas a final de temporada Con el que das al principio Y que con el trabajo Que hace En las vacaciones Porque eso se acorta Y no es que esté igual Pero bueno Está en un momento Bueno Y que está para competir Por lo menos eso Que antes Es verdad que a los jugadores Les costaba más Ahora Pues vemos como en el Real Madrid Pues la mayoría Son muy profesionales Y durante las vacaciones Pues hacen trabajos Que le manda Pintus Para que estén preparados Para cuando vuelvan Al Real Madrid La verdad Es que Como veis Intentan sacar problemas Donde no los hay De Hendrick Dice que es muy joven Y que bueno Que también estar ahí Que también Pues sabe Sabe dónde está Tiene los pies en el suelo Etcétera Y bueno Pues Vinicius Ya ha convertido En un líder Del vestuario Y siendo ya Capitán general Con 24 años Lleva 6 años Ya en ese En ese vestuario Y creo que ya Pues es Uno de los veteranos Aunque tenga 24 años Así que bueno Yo creo que Le irá bien Y seguramente Que se entenderá Muy bien con Kylian Mbappé Pese a las campañitas Que van a hacer De Vinicius Y Mbappé Se llevan mal Si ven que no es Con Vinicius Intentarán Bellingham Y Mbappé No se llevan bien Que mal se llevan En el campo Problemas con Hendrick Hendrick es malísimo Bueno ya lo vemos En el diario En el día de hoy Bueno Intentarán hacer Todo lo posible Para pues Desestabilizar el vestuario Del Real Madrid Y los jugadores Ya saben a lo que A lo que se exponen Y saben perfectamente Como es la prensa Patria Y saben perfectamente Como son Esta Esta gentuza Así que yo creo que En ese sentido Tienen la lección Más que aprendida Así que bueno Esperemos que Que hoy podamos ver Cositas en el En el partido Del Real Madrid Chelsea Preparación Sin Sin prestar atención Al Al resultado Dicen que puede ser Que Ardaguller Y Hendrick No jueguen hoy Porque tienen Sobrecargas Etcétera Vamos a ver Que es lo que pasa Pero seguro Que podemos ver Cositas que Que nos resultan Interesantes Y mañana Las podemos comentar Vikingos y vikingas Os leo En comentarios Adiós